Hola chiquillos, quiero hacer otro tutorial de manos Para este tutorial voy a usar las guías de manicure Voy a usar como base coat el extra garlic de Jordana Voy a utilizar el lavender feels que es el número 985 de Jordana Voy a utilizar este lápiz que es un lápiz de decoración para nail art pero queda en relieve Voy a utilizar el quick dry de essence como top coat Unas decoraciones de perlita Y el puntero para tomar las decoraciones Lo que pretendo hacer es una francesa invertida Ya por eso mis manos están así Me falta solo aplicar una sola de las guías Ya Y lo que voy a hacer Voy a tomar con una pinza Y la voy a colocar en el lugar donde pretendo esmalte Yo ya tengo aplicada la base de ajo Se las recomiendo chiquillas Casi siempre está agotada Y el día lunes yo anduve en el mall Plaza Espucio Y había varias Así que aproveché y me traje una Ya y aplicamos La primera capa Ya Como les he dicho La primera capa no importa que no quede Perfecta Porque la segunda capa Es para corregir Y todo lo demás Así que No se preocupen Si insisto No les queda perfectamente El esmaltado en la primera capa Lo bueno de esta técnica Es que se puede hacer Con un montón de colores Un montón de diseño Inclusive hasta con las guías de manicure Pero las otras esas que son Como triangulares Y creo que también dejarían Un bonito efecto Ya apliqué la primera mano Así que ahora Vamos a Esperar A que seque Para después aplicar La segunda La segunda capa Ya chicas secó Así que Lo mismo Aplicar la segunda capa Si no Encontran O no tienen El lápiz De decoración Que deja decoración Como en 3D Hagan decoración Con Un Un puntero Con un esmalte Con glitter Hay tanta cosa Con la que podemos hacer Decoraciones Chiquillas La verdad es que no es para que Anden buscando De todas maneras Todas las Las cositas Lindas Para uñas Les recomiendo La tienda De mi amiga Katy Ya La tiendita Se llama Dharma Nails Ella tiene Desde esmalte Decoraciones Tiene Sticker Tiene Deos de práctica Y un sinfín De cosas Para la uña La Katy siempre Está preocupada De traer De traer cosas A bajo precio Y cosas entretenidas Tiene flores secas Perlitas Placas para estampado Tiene un montón de cosas Entonces no No es complicado Comprarle a la Katy Ella es súper atenta Ella es súper atenta Te responde todo Entonces Yo creo que es cosa Simplemente De querer Ya Estando fresco La esmalte Chiquilla Retiramos Con harto Cuidadito La guía Y Así vamos retirando Absolutamente Todas las Todas las Las guías Ya Ahora Esperen que seque Para que coloquemos Nuestras decoraciones Ya chiquilla Una vez secado El esmalte Yo lo que hice fue Bueno avanzar un poquito Aplique al centro Una perlita Y a los laditos Los puntitos Con estos Lápices de decoración Ya no lo quise Hacer con morado Solo Al final Porque se veía Muy oscuro Entonces Lo que hacemos Es tomar Una de las perlitas Y depositarla Ahí al centro Ya Ahí está La que está terminada Entonces Ahora A los costados Esto tiene una puntita Chiquita Vamos haciendo Un puntito Plateado Y uno morado Ya Vamos a ver si A ver Voy a tratar De hacerlo así Uno aquí Uno ahí al ladito Y al lado de ese Uno moradito Ahí Y aquí Y aquí Ahí Y ahí Entonces ahora Seguimos por este Otro lado Chuta chiquilla Espero que se vea De verdad Es súper complicado Ahí quedó Ahí quedó No sé si se ve Chiquilla El tema es que Esta cosa No sé si Lo tiene Relieve Ahí a lo mejor Se puede ver Un poquito Ya chiquilla Ahí está Ahora simplemente Falta Aplicar El top coat Y está Listo Ya Yo no lo voy A aplicar todavía Porque Hay que dejar Secar bien Este tipo De lápices Ya Porque Como es decoración En 3D Queda en relieve Hay que Tiene que estar Bien seco Bien seco Para poder aplicar El top coat Así que Nah pues chiquilla Espero que les guste Vean los otros Tutoriales Y Nah pues Comenten Ya les dejo Un besito Muchas gracias Chau chau